Buenas tardes, amigos y seguidores de Frase Corta. Continuamos nosotros desde el distrito de Mariano Melgar. Estamos en este allanamiento que se viene realizando aquí en la vivienda del señor Edson Flores Valencia, quien sería asesor de la congresista María Agüero. Entendemos que todavía se desconoce si son familiares o quizás allegados al señor Edson, quienes han venido justamente con algunas banderas para poder apoyar. Y asimismo estamos escuchando parte de algunas arengas que están realizando a estas horas de la tarde. Ya en breve, ya en breve van a salir. Ahí están, ¿no? Ya en breve saldrán justamente con... No, ahí hay algunas... Son simpatizantes, ¿no? Simpatizantes, estaríamos hablando, ¿no? Simpatizantes que han llegado justamente hacia la vivienda del señor Edson. Estamos registrando todo aquí en imágenes, amigos de Frase Corta, porque estamos recibiendo justamente amenazas de parte de estas personas. Son mujeres, un grupo de mujeres que están ubicadas al frente de esta vivienda, que están pues amenazando justamente a todos los periodistas que estamos ubicados aquí para poderles brindar toda la información acerca de este allanamiento que se viene realizando el día de hoy acá en la ciudad de Arequipa. Bien, muy buenas tardes. Vamos a volver a repetir la información. Estamos nosotros a la espera de que puedan retirar de la vivienda tras las investigaciones al señor Edson, quien viene siendo investigado por este acto ilícito de enriquecimiento, ilícito de los trabajadores de la señora congresista de Arequipa, María Agüero. Estamos aún aquí. Volvemos a repetir la información y es que el día de hoy, tanto en la ciudad de Arequipa como en la ciudad de Lima, se viene realizando justamente este allanamiento por parte de la Fiscalía de la ciudad de Lima, quienes han indicado que continúan una investigación en contra de la congresista María Agüero. Esto debido al caso de muchas sueldas de un 10% a sus trabajadores de su despacho. ¡Losos, amigos! ¡El pueblo está contigo! ¡Los, amigos! ¡Los, amigos! ¡Los, amigos! Ahí está, ¿no? Ahí está, justamente van a retirar. No se metan en la toma. Miren, nos quieren agredir No, están agrediendo los periodistas Justamente estas señoras Han venido preparadas, les están golpeando Con estos palos de las banderas Esta señora de acá, miren Miren, miren No, la señora La señora que está con No, miren, justo lo está tirando Esta especie, miren No Justamente hemos grabado Todo para que quede Y con la misma gaseosa esta señora Está que quiere Echar justamente a todos los Periodistas Quienes estamos informando Lo que se viene registrando Aquí En No, la señora que ha sido captada Ay, aquí está La señora que ha sido captada aquí Miren, están tirando piedras Incluso, ¿no? Están tirando piedras Ahí está, miren ¿Ven? Miren, están agarrando piedras Estas señoras, ¿no? ¿No? Bien, amigos De frase corta Queríamos salir en vivo Justamente porque hay videos Que evidencian Cuando estas mujeres Vienen amenazando Y agrediendo físicamente Porque lo acaban de hacer Contra un colega De prensa Aquí en estos momentos Desde exteriores Donde se viene realizando Este allanamiento A la vivienda Del señor Edson Así es Estamos hablando De una agresión física Lo ha hecho la señora Y ha quedado justamente En grabaciones Para que esto pueda quedar Como evidencia Entendemos que sí Va a haber una denuncia Contra estas personas Porque Las hemos grabado Y las hemos captado En imágenes del rostro A pesar de que se hayan colocado Algunas mascarillas Para evitar ser captadas ¿No? Entonces se han puesto Muy agresivas Esas señoras La policía está aquí La policía está aquí Justamente ahí está la policía Sin embargo pues La policía Nosotros Como medio de comunicación Estamos informándoles De lo que sucede No estamos en ningún momento Agrediendo a nadie No estamos faltando El respeto a nadie Estamos simplemente Informando Lo que se viene registrando Acá en Arequipa Lamentablemente Esto es lo que ocurre Pese a que sí Aquí están los efectivos Policiales Pero no hemos visto También la respuesta De ellos A pesar de que Ellas han sido Las agresoras Incluso están grabando Con su celular Ustedes han observado En imágenes Ustedes han visto Han sido testigos De lo que ha sucedido En estos momentos Todavía no sabemos Se desconoce Si serán familiares Simpatizantes Quizás Porque han llegado Incluso con estas banderas De Perú Libre Justamente Cuidado Ahí están Los carros ¿Cómo están? Muy buenas tardes A quienes se van Conectando la transmisión En vivo Esta vez Estamos enfocando Evidenciando Justamente Lo que acaba de ocurrir Y es que Acaban de agredir A colegas En estos momentos Estas personas Son mujeres Son mujeres Son mujeres Quienes han utilizado Incluso este palo Que está ubicado En estas banderas Y con piedras Se han acercado Y nos han arrojado Con piedras Y botellas de gaseosa Para evitar De que podamos enfocar Justamente Cuando Retiran Al señor Edson Quien viene siendo Investigado Por la fiscalía Es una persona Inocente Entonces No entendemos El por qué Tienen que agredir De esta manera Nosotros Somos Trabajadores De la mesa Estamos en vivo En directo Durante La Llamiento Miren Se han colocado Una especie De barrera Entendemos Tenemos que Están impidiendo Prácticamente El paso El paso Libre Porque estamos En la vía Pública Tenemos El mismo Derecho Que ellas De podernos Ubicar En este sector Poder Informar Justamente Miren 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 Lo que quiere Esta señora Miren Le dice A ti te voy A romper La cabeza Le dice La señora No Así Así como Esta clase De personas Están ubicadas Aquí justamente Alrededor Agrediendo A todos Los periodistas Que estamos Informando ¿No? Señora Voltee de la cara A ver ¿No? Es muy valiente Agredir Justamente Con piedras Con Con palos ¿No? Es muy valiente Agredir Con palos ¿No? ¿Y por qué Utilizan palos? ¿Por qué Utilizan palos? Y así Miren Ojo Que si es que Logra caer Esta piedra Puede incluso Romperle la cabeza A alguna persona Que esté transitando Y cabe indicar También amigos De frase corta Que estamos ubicados Al frente de un colegio De nivel primaria Los estudiantes No pueden salir En estos momentos Porque hay Señoras Que están Agrediendo ¿No? Hay personas Que están agrediendo Verbalmente Físicamente ¿No? Están justamente Con la bandera ¿No? Con la bandera De Perú Libre Está quedando En evidencia Amigos De frase corta Cómo se viene dando Esta agresión ¿Dónde está la policía? Nos indican La policía Está abajo Justamente Resguardando La seguridad De la vivienda Que viene siendo Allanada No hemos visto Ni un efectivo policial Que por lo menos Ponga el orden Aquí Porque ellos Están observando Dicha escena De lo que está sucediendo Sin embargo Prácticamente Nos están vulnerando Varios derechos En estos momentos Amigos De frase corta Sí Si hay otro pase Otro que está ubicado Allá atrás Como para ingresar A la vivienda Miren cómo hace La señora ¿No? Miren Miren cómo hace La señora Hay niños atrás Señora Hay niños atrás Señora Hay niños atrás Que hay un colegio Justamente ahí Y está tirando piedras ¿No? ¿Se cuenta el comportamiento? O sea Es muy preocupante La situación Y por lo menos Exigimos en estos momentos También la presencia De la policía ¿No? La presencia de la policía Que pueda poner orden Acá nos preguntan ¿Dónde está la policía? La policía está abajo Está observando Todo lo que está sucediendo En estos momentos ¿No? ¿No? Entonces parece que En este país Como muchas personas Vecinos Ciudadanos También indican ¿No? No hay justicia ¿Dónde es? Nos preguntan Por acá Estamos nosotros Aquí en el distrito En el distrito de Mariano Melgar Esta es la calle Aria Saragués Aria Saragués Aria Saragués Sí, esta es la calle Aria Saragués Miren, para que tengan De referencia Esto está sucediendo Justo al frente Del colegio primaria Divino Maestro ¿No? Donde hay estudiantes A esta hora de la tarde Son más de la una de la tarde Y están saliendo De sus colegios Pese a que esta señora Ha comenzado A agarrar piedras Y con el mismo palo Que está ubicado En esta bandera Ha empezado A agredirnos Estas piedras Pudo caerle A cualquier niño Que está ubicado O saliendo De su colegio Entonces también Por lo menos Exigimos Que haya un policía O alguien Que pueda poner orden Porque los estudiantes No pueden retirarse De sus colegios Por el temor De que puedan ser Alcanzados Por estas piedras Que están tirando Estas señoras No Por acá nos preguntan Denúncienlos Todo esto Está quedando Justamente En la misma transmisión En vivo Hemos iniciado Con todo respeto Nos hemos puesto Nos hemos ubicado Justamente al frente De la vivienda Informando todo Lo que viene sucediendo Sin embargo Ellas han sido Las que nos han agredido Han sido las que Primeramente Han estado amenazando Los colegas Indicándoles De que les va a caer Esta piedra Te voy a dar Esto a ti Y posterior a ello Pues han venido Con todo lo que tenían En las manos Con algunas piedras Incluso en los bolsillos Han estado Agrediendo Y se ha visto En la misma transmisión En vivo Todo está grabado Y aparte también Las señoras Se han colocado Algunas mascarillas Para evitar De que sean Captadas en imágenes Sin embargo Nosotros ya habíamos Tenemos la evidencia Tenemos también Fotos de las señoras Que han agredido Han agredido Físicamente Estamos hablando De una agresión Física A varios colegas Que están informando En este sector Bien Nosotros nos vamos A volver a conectar En breve Con más información Vamos a finalizar También la transmisión En vivo